Las cinemáticas han evolucionado para convertirse en un elemento narrativo crucial en los videojuegos, permitiendo a los desarrolladores contar historias de manera más cinematográfica y emocional. A través de estas secuencias, los jugadores pueden experimentar momentos épicos, dramáticos o reveladores que son difíciles de transmitir únicamente mediante la jugabilidad. Las cinemáticas ayudan a establecer el tono del juego y a profundizar en el desarrollo de personajes y ofrecer al jugador una visión más clara del mundo en el que se desenvuelve la historia. Al mezclar la acción jugable con estos momentos narrativos, los videojuegos logran un equilibrio que mantiene al jugador inmerso tanto en la historia como en la mecánica del juego. En el caso de los RPGs por turnos, las cinemáticas adquieren un rol aún más significativo. Estos juegos suelen centrarse en narrativas complejas con un enfoque en el desarrollo de personajes y en la construcción de mundos ricos y detallados. Dado que la jugabilidad de los RPGs por turnos es más pausada y estratégica, las cinemáticas se convierten en la herramienta perfecta para inyectar dinamismo y emoción a la narrativa. A través de estas secuencias, los jugadores pueden ver cómo sus decisiones afectan el mundo del juego y cómo los personajes evolucionan a lo largo de la historia. Las cinemáticas permiten a los desarrolladores mostrar eventos claves y giros argumentales de una manera impactante, manteniendo el interés del jugador en la trama sin interrumpir el flujo de la jugabilidad. Un ejemplo popular de RPGs por turnos que utiliza cinemáticas de manera efectiva es la saga de Paper Mario. En estos juegos, las cinemáticas no solo sirven para avanzar en la historia, sino que también añaden un toque de humor y estilo visual que es característico de la serie. Paper Mario utiliza estas secuencias para presentar a los villanos, establecer la trama y ofrecer momentos memorables que enriquecen la experiencia general del juego. Al combinar la jugabilidad estratégica por turnos con estas narraciones visuales, Paper Mario logra crear un mundo vibrante y lleno de vida que atrapa al jugador desde el principio hasta el final. Crear un sistema de cinemáticas en tu videojuego puede tener muchos caminos. Normalmente las personas utilizan una herramienta de su motor de videojuegos llamada Timeline, que no es diferente a la línea de tiempo de un editor de videos, en la cual puedes tener una gran libertad para decidir órdenes de acciones e interacciones de personajes y entornos según el tipo de cinemática que desees crear. Personalmente, no me sentía cómodo con esta herramienta y basándome en el sistema que utiliza Ginshu en las soluciones que implementó para su propio videojuego, Flatworld, desarrollé mi propio gestor de cinemáticas. Permíteme contarte cómo funciona. Pensemos en mi sistema de cinemáticas como una máquina que procesa acciones y las realiza en tiempo real en un escenario. Para que la máquina funcione, es necesario alimentarla con una serie de acciones cinemáticas que describen lo que va a suceder en la escena. De esta manera, simplemente describiendo el tipo de acción que quiero realizar, como por ejemplo, esperar, mover a un personaje, abrir diálogo, la máquina lo procesará y lo realizará en el orden en el que se le administre. Esto se vuelve muy práctico para mí debido a que puedo diseñar mis tipos de acciones cinemáticas personalizadas según lo que yo quiera realizar en mi videojuego. El problema comienza a existir cuando la cantidad de acciones se vuelve tan grande que es difícil recordar cómo escribir siquiera la acción que quiero realizar. Porque si no escribo correctamente el tipo de acción suministrada, la máquina no lo reconocerá y fallará al intentar leerla. Recalcando esto, viendo el video de Ginshu, él utiliza una interfaz gráfica de nodos para gestionar sus cinemáticas. Sin embargo, a pesar de que te cuenta cómo funciona el producto final para él y cómo utilizarlo en su videojuego, no hay ningún tutorial de cómo lograr esto. Así que, después de leer muchísima documentación y ver varios tutoriales en internet sobre cómo se utilizaba la herramienta de GraphView, lo cual tengo que anticipar que no fue nada fácil porque es una herramienta experimental, logré hacer un sistema de nodos que categorizaba todas las acciones cinemáticas que yo había diseñado previamente. Esto le permitía a mi sistema desplegar de una manera gráfica como herramienta visual, desarrollar y gestionar la cinemática que yo quisiera. Esta es una herramienta muy potente que puede usarse para muchas cosas. Normalmente es utilizada para crear sistemas de diálogos con múltiples opciones, pero yo no necesitaba algo tan complejo, entonces fue sencillo adaptarlo a mis necesidades. Pero esta gráfica tan bonita no es una cinemática en sí, y no existe manera de que yo pueda hacer funcionar mi máquina de cinemáticas con esto. Por eso debemos crear una serie de adaptaciones. Partamos del hecho de que esta máquina sigue funcionando con una lista de acciones cinemáticas que debe proporcionarse en el orden en el que busco que se realicen. Lo que hace mi editor de cinemáticas es que puedo poner un nombre a la escena que acabo de crear y ésta se guardará automáticamente en una carpeta llena de documentos de texto que representarán la información sobre toda la escena que se quiere representar. Luego añadí una especie de traductor a mi máquina de cinemáticas, la cual puede leer todo este texto y convertirlo posteriormente en una serie de acciones cinemáticas puestas en orden para que ahora sí puedan leerse y ejecutarse. Y aunque aún tiene muchísimo por pulirse para mejorar y hacer cinemáticas de mayor calidad, como la base del sistema funciona bastante bien y te da una libertad impresionante para la realización de los eventos del juego, ya que cualquier clase de interacción podría verse como una cinemática provocada por una acción tan sencilla como presionar un botón o interactuar con una puerta. Desarrollar esto fue altamente divertido para mí y lamentablemente esta herramienta que tuve que crear solo funcionará para mi videojuego. Aunque puedo reutilizarla en el futuro, la verdad es que es algo que debe reprogramarse, porque está hecha para funcionar con los sistemas del videojuego donde se está utilizando. En resumen, puedo decir que las cinemáticas no solo son un recurso narrativo crucial en videojuegos, sino que también representan una oportunidad para mostrar nuestra creatividad y habilidad técnica, permitiéndonos ofrecer experiencias inmersivas y emocionantes a los jugadores. Desarrollar un sistema de cinemáticas personalizado como el que he descrito demuestra la importancia de adaptar las herramientas existentes para satisfacer las necesidades específicas del proyecto. La flexibilidad y el control que me brinda este sistema me permite crear secuencias complejas y acciones cinematográficas a medida, lo cual es invaluable para contar mi historia de manera única. La idea para desarrollarlo salió directamente de Kinshu, quien tiene un canal de YouTube donde habla de desarrollo de videojuegos y desvela un montón de trucos. Es de los más grandes de habla hispana y si por alguna razón no lo conoces, tienes que mirar sus videos porque son altamente educativos. Si te gustó el video, por favor suscríbete y dale like para traer más contenido así. Déjame tus comentarios y yo los leeré todos como lo hago siempre. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.